¿Por qué te gusta esta canción que nos vas a cantar? Este, porque es la que me enseñó mi papá. Y, pues, es la que más le gusta a mi mamá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y dinos dónde se encuentra ella? Este, pues, en casa con mi hermano. Ayer volvimos a vivir la emoción de Luis Miguel, la serie, en su segundo capítulo. ¡Bes a tú! Y el misterio sobre Marcela Basteri, la madre del sol de México, sigue desenvolviéndose. Esta vez, su hermano Alex la busca en España sin éxito. ¿Te dejé un mensaje? ¿Lo escuchaste? ¿Dónde? ¿Cuál? Le marqué diez veces a mi mamá. Diez veces, güey. ¿A Madrid? Pues, sí. Si en Argentina Cata no tiene idea de ella, ¿qué otra tengo? Bueno, ¿y qué te dijo? Cada vez que Marco me contesta la abuela Matilde y me dice que mi mamá se fue al súper, que se fue al parque, que se fue de compras, a misa, no sé, güey. Hay algo raro ahí. ¿Por qué no la marcas tú? No creo que suene a muy buena idea. Ya te dije, no creo que mi mamá esté mojada contigo. No la marco. También descubrimos cosas que jamás imaginamos, como que Mickey deseaba hacer un dueto con el mismísimo Michael Jackson. ¿Quiere un dueto con Michael Jackson? Estás hablando del hombre más famoso del planeta. Ajá. Y quiero que cante con mi hijo. Lo que le valió de excusa suficiente para terminar separándose laboralmente del yugo de su padre y su tío. Ayer estuvimos hablando con el, con los managers de Michael Jackson. Y están encantados de hacer un dueto contigo. De hecho, nos dijo que si podíamos adelantarnos, para ellos mejor. Deje de mentirme, por favor. ¿Me estoy diciendo mentiras, Tito, o no? ¿Me entiendas tú, por favor, hombre? Todos sabemos que lo del dueto de Michael Jackson no se va a hacer. No me quieres ver la cara y por qué no te quedas. A mí no me hables hecho así, chaval. Escúchame bien. No soy tu proveedor. No soy tu jalacables. No soy tu pleo. ¡Soy tu guía! ¿No te das cuenta que es por ti, papá Frita? ¿Que es por ti? ¿Que soy tu padre y es tu tito? ¿Que te crees que te vamos a hacer algo malo a ti? Hombre, ya con la tanta tontería. ¿O qué va a hacer? ¿Te va a ir con el argentino ese de... ¿Y dejando colgados a tu padre y a tu tío? A mi padre jamás. A mi manager y a su primo, sí. Y a ti, escúchame bien, no te quiero volver a ver. Luis Miguel, la serie por Telemundo. Pero luego pasa, no sé, ¿qué es lo que pasa? Te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. ¿Y yo no sé si es que podemos...